Universum, Museo de la Luz y SECTEI. Mi nombre es Víctor Hernández y hoy voy a acompañarlos a través de este evento. Les recuerdo que la exposición Evolución, Genes y Ambiente, Aprendiendo Evolución desde Casa, continúa en el sitio del Museo de la Luz, museodelaluz.unam.mx y particularmente hoy continúa a través de su ciclo de conferencias en el que abordamos diversos temas de biología evolutiva de la mano de expertas y expertos en el área. Estas conferencias y la exposición es organizada por el Grupo de Estudios Históricos, Filosóficos y Sociales de la Facultad de Ciencias y el Museo de la Luz y cuenta con el apoyo de la European Society of Evolutionary Biology, la Sociedad Europea de Biología Evolutiva. Con este evento en el que escucharemos la charla titulada Endosimbiosis y Evolución, Historia de una Teoría, de la mano de nuestro ponente, el doctor Antonio Lascano Araujo, a quien presentaré ahora. El doctor Antonio Lascano Araujo es profesor emérito de la Facultad de Ciencias de la UNAM, en donde se dedica a la docencia, investigación y difusión del origen y la evolución temprana de la vida. Actualmente trabaja en química prebiótica en el estudio de la estructura, estabilidad y genética del RNA y en la aplicación de técnicas bioinformáticas para estudiar el origen de rutas metabólicas. Doctor Lascano, muchísimas gracias por acompañarnos y por esta charla. Encantado. Buenas tardes, Víctor, con muchísimo gusto. Es fantástico tenerlo con nosotros. Platicará a las personas que nos oyen que la charla Endosimbiosis y Evolución, Historia de una Teoría, que escucharemos en un instante, nos mostrará los factores, no solo científicos, sino también sociales, que determinan el desarrollo de una teoría que hable del significado evolutivo de la asociación genética, anatómica y funcional entre dos o más especies. Y el papel que ello ha jugado en algunas de las grandes transiciones evolutivas en la biosfera. Así que, sin más preámbulo, cedo la palabra al doctor Antonio Lascano, a quien una vez más agradecemos. Adelante, doctor. Muchas gracias, Víctor. Bueno, yo quisiera comenzar agradeciéndoles muy cumplidamente a Víctor Hernández, a Thalía Rosas, el que me hayan invitado a estar con ustedes. Creo que la idea de ver aprendiendo evolución desde casa es una idea en el fondo de una generosidad enorme de quienes propusieron hacerlo. Así porque finalmente, aunque la situación mejora ligeramente, obviamente seguimos con la pandemia. En algún lado leí una frase que describe muy bien la situación actual, semáforo verde pero alerta roja. Entonces, ciertamente hay que estar muy atento a lo que está pasando. Bien, como ya decía Víctor Hernández, el maestro Víctor Hernández, considerando que es un seminario en donde intervienen muy activamente la gente dedicada al estudio de los aspectos sociales, históricos, filosóficos de la ciencia, de la teoría evolutiva. Se me ocurrió que era interesante revisar algunas de las ideas que subyacen la teoría de la evolución. Es una teoría con raíces más largas de lo que todo el mundo se imagina, pero al mismo tiempo estas raíces profundas no han tenido necesariamente una continuidad, sino que se han visto interrumpidas muchas veces a lo largo del tiempo. Y habría que empezar diciendo, como se ve en la siguiente diapositiva, que como todos ustedes saben, en 1859 Charles Darwin publica su libro de El origen de las especies. Es un momento que marca un hito central en la historia del pensamiento filosófico, el pensamiento científico, y aunque la figura que ven ustedes al lado de la fotografía de Darwin no corresponde a algo que él haya incluido en el libro, de cualquier manera el árbol evolutivo que ven en el centro de la página que sí dibujó Darwin refleja perfectamente la idea que él tenía, que él quería exponer, desarrollar uno, la idea de que todos los seres vivos tienen un origen común, es decir, los seres vivos podemos rastrear nuestro origen a una población ancestral, por un lado, y que en el curso del tiempo las poblaciones se han ido diversificando, se han ido separando, hasta llegar a la diversidad actual, extraordinaria diversidad que vemos en la biosfera. Contra lo que se suele enseñar, en realidad, a principios del siglo XX, a finales del siglo XIX, había muchísima gente que aceptaba la idea de la evolución, pero no aceptaba la idea de la selección natural. Y de hecho, como se ve en la siguiente imagen, esto llevó rápidamente a que, ¿estamos viendo la siguiente imagen o no? Sí, muchas gracias. Llevó a que se desarrollaran una serie de explicaciones alternativas al darwinismo, que incluían lo que llamamos hoy en día ortogénesis, esta idea que alguien ha llamado Lamarquismo con sabor inglés, en donde la gente creía que los seres vivos tenían la compulsión, la necesidad de hacerse cada vez más grandes, más complejos, y era como se pretendía explicar, por ejemplo, esas cornamentas enormes de los alces o los colmillos, los incisivos de los tigres dientes de sable. Había otros que decían que no, que en realidad el mecanismo de la evolución era la acumulación de mutaciones. Y finalmente, una idea que poco se ha explorado en Occidente, pero que, por ejemplo, en el Imperio Ruso fue muy popular, era la idea de la simbiosis, como el mecanismo básico de la evolución. Como se ve en la siguiente imagen, esto rápidamente impactó algunas ideas políticas y sociales. Por ejemplo, el príncipe Kropotkin, que es uno de los defensores más intensos que tuvo el anarquismo ruso, sostenía que había que buscar en la simbiosis en los seres vivos, un fenómeno que él conocía bien, la simbiosis biológica, un ejemplo de cómo los seres humanos podíamos organizar sociedades en donde hubiera una mayor equidad social, donde estuviamos cooperando. Y de hecho, en la siguiente imagen pueden ver ustedes una frase muy clara de Kropotkin, que recogió uno, Dugatkin, uno de sus biógrafos, donde Kropotkin afirma que la evolución favorece la asociación de organismos que buscan las mejores maneras de combinar las necesidades de los individuos con las de la cooperación para el bienestar de la especie. Y desde luego que Kropotkin estaba convencido que eso era lo que podía explicar a los, la evolución biológica, la diversidad de los seres vivos. Algo que a menudo se olvida es que en realidad, como se ve en la siguiente imagen, prácticamente desde que va la primera descripción de los cloroplastos, hubo quienes propusieron, sospecharon que los cloroplastos en realidad eran cianobacterias que vivían en el interior de algunas células. Pueden ver ustedes en la, en el panel B de esta imagen, cómo se ve un cloroplasto dividiéndose por bipartición. Y cuando esto fue observado por los primeros microscopistas que los describieron en el laboratorio, llegaron a la conclusión de que efectivamente esto era una muestra de, el origen bacteriano de, el origen bacteriano de los cloroplastos. Y este ideal alcanzó un refinamiento considerable. En la siguiente imagen pueden ver, por ejemplo, una, la portada de una publicación de Karl Merischkowski, un naturalista ruso, que propuso lo que él llamaba la teoría de los dos protoplasmas unidos por la simbiosis. Y pueden ver en el lado derecho de, de la pantalla, el órgano que sería una hoja, la célula que tendría cloroplastos adentro y los cloroplastos que serían el resultado de un proceso de endosimbiosis. De hecho, Merischkowski desarrolla extraordinariamente sus ideas y él propone, como se ve en la siguiente imagen, que uno puede suponer que los seres vivos se aparecieron dos veces de manera independiente. Unos eran los monera, otros eran los biococos. Que hay una primer simbiosis que da origen a lo que ahora llamaríamos las mitocondrias. Algunos organismos siguen su evolución solo armados con, con mitocondrias, y esto daría origen a los animales, a protistas, etcétera. Pero una segunda simbiosis que eventualmente, y por otro lado, los biococos van a llegar hasta convertirse a lo de los hongos actuales. Hay que decir que en sentido estricto, como se ve en la siguiente imagen, hay una larguísima tradición intelectual en la endosimbiosis. Aquí ven ustedes las fotografías de Merischkowski, de Wallin, de Kochel, Polanski, etcétera. Que eran gente que propone la idea de la endosimbiosis. Y esto ha llevado a sugerir que en realidad las ideas de Lynn Margulies son todas copiadas de la, de la literatura pasada. Y eso no es cierto. Porque si uno lee a los autores que he mencionado, sobre todo rusos, luego eventualmente soviéticos, con la excepción de Wallin, que era estadounidense, ven ustedes como en realidad eran más bien especulaciones típicas de la atmósfera antidarguinista que había en la época. Y en cambio Lynn Margulies lo que va a proponer es un esquema muy refinado, muy preciso, multidisciplinario para entender, hacer una serie de predicciones específicas sobre la evolución. Un autor que fue esencial en el desarrollo de las ideas de Lynn Margulies, como se ve en la siguiente imagen, fue Edmund Wilson, un microscopista estadounidense que vivió mucho tiempo en Suiza. Allí estuvo expuesto a las ideas de endosimbiosis que se habían desarrollado en Alemania, en Francia, pero sobre todo en el imperio ruso. Y él cuando regresa a Estados Unidos escribe un libro espléndido que se llama The Cell in Development and Inheritance, el desarrollo, la célula, el de su desarrollo y herencia. Y allí incluyen las teorías de endosimbiosis que, les digo, eran vistos por muchos como meras especulaciones. Cuando uno revisa lo que ocurrió con este libro de Wilson, resulta que el libro fue editado una y otra vez y en los años 50 todavía lo utilizaban los estudiantes de biología, cuando menos en Estados Unidos. Sin duda alguna, las ideas de endosimbiosis que describe Wilson van a influir, como se ve en la siguiente imagen, en las propuestas de Edouard Chaton, que propone que los seres vivos se pueden dividir en organismos con una membrana nuclear, los eucariontes o sin membrana nuclear, los procariontes. Y en Roger Stanier, un extraordinario, extraordinario microbiólogo canadiense, que también va a insistir mucho en que la gran separación, como se ve en la siguiente imagen, de los seres vivos, es la que divide muy tajantemente a los procariontes, los organismos que tienen el DNA flotando más o menos libremente en el interior celular, y los eucariontes, que serían los que poseen cuando menos una membrana nuclear. Cuando Lynn Margulis entra a la maestría, una mujer muy inteligente, que muy rápidamente aprendió varios idiomas, que con una mentalidad muy abierta, muy cosmopolita, cuando entra a estudiar la maestría, ella escucha del libro de Wilson, que era uno de los libros de texto al que tenía que recurrir, escucha que hay una idea sobre la endosimbiosis, le parece fascinante, y entonces ella recapitula, analiza, discute con mucho cuidado todas las ideas que encuentra, las refina, las adapta y realmente genera una teoría completamente nueva. Ella escribe un manuscrito y el manuscrito lo mandó a una revista de donde fue rechazado a otra revista donde fue rechazado, y hubo un total de 14 revistas que rechazaron el artículo de Lynn Margulis. Finalmente, el artículo es publicado, como se ve en la siguiente página, en la siguiente imagen, en el Journal of Theoretical Biology en 1967, y ahí ella propone que las células eucariontes son resultado de la asociación endosimbiótica de procariontes. Si se fijan, en la siguiente imagen, verá que ella firma como Lynn Sagan. En esa época ella estaba casada con Carl Sagan, y esto lo menciono, no porque me interese discutir la vida privada de los grandes investigadores, de los grandes científicos, sino porque Carl Sagan en esa época se convierte en un promotor de lo que podríamos llamar la astronomía planetaria. Se interesa muchísimo, junto con un grupo de astrónomos jóvenes, en el estudio de la evolución de las atmósferas de los planetas, y Lynn Margulis desde muy tempranamente en su carrera queda expuesta a estos puntos de vista y después despega por su lado. Ella publica el artículo en 1967, como ya mencioné, en el Journal of Theoretical Biology, y unos años más tarde va a publicar en el Scientific American, que en esa época era una revista extraordinariamente notable en el número de seguidores, va a publicar un artículo cuya imagen central ven en la siguiente imagen, en la siguiente figura, en donde ella propone que en realidad los seres vivos son el resultado de una endosimbiosis que comienza con las asociaciones entre monera que van a dar origen a las mitocondrias, ya estamos aquí hablando del reino protista, una segunda asociación con espiroquetas va a dar origen a lo que llamaríamos los cilios o los flagelos eucariontes, y una asociación final con cianobacterias va a dar origen a los cloroplastos. Y el artículo de Lynn Margulis tuvo un efecto brutal, fue extraordinariamente leído en todo el mundo y fue leído entre otros lugares en el caso mexicano. En México, el que realmente va a promover, a desarrollar la idea de Lynn Margulis con una enorme intensidad es un profesor, él fue profesor de la Facultad de Ciencias, Jesús Manuel León Cázares, lo pueden ver en la siguiente imagen, la portada de un artículo que él escribió. Él era una persona extraordinariamente interesada en ver los fenómenos de la biología celular, del origen de la vida bajo una óptica evolutiva. publica un artículo empezando a difundir las ideas de Lynn Margulis. Él en su clase, que yo nunca tomé, lo debo decir, desafortunadamente, habla cada vez más de la endosimbiosis. Y cuando varios años más tarde tuve la oportunidad de organizar una reunión que se llamó Simbiosis y Evolución, tuve el enorme, el enorme placer de poderlos presentar para que Lynn Margulis conociera a quien había sido su primer y principal difusor en México. Bueno, en México el artículo, en Latinoamérica, podemos decir que el artículo de Lynn Margulis fue aceptado con enorme rapidez, pero hubo sectores que se opusieron a sus ideas, como se ve en la siguiente imagen, entre los problemas que enfrentó la teoría de Lynn Margulis era, en primer lugar, el hecho de que hace 50 años los microbios eran vistos por muchos como agentes patógenos, no como los ancestros de los organismos actuales. En segundo lugar, el neodarbonismo se había endurecido. ¿Qué quiere decir que el neodarbonismo se hubiera endurecido? Quería decir que la gente pensaba que las mutaciones puntuales eran la única materia prima sobre la cual actuaba la selección natural. Y en ese momento ni la deriva, ni el neutralismo, ni la simbiosis eran considerados como mecanismos de importancia. En tercer lugar, las ciencias biológicas se habían molecularizado. ¿Qué quiere decir esto? Que siguiendo la publicación del modelo de la doble hélice del DNA, se separa la biología de una manera tal que la gente piensa que la única biología moderna es la molecular y se abandona mucho esa visión integral de la biología, esta visión de naturalistas, que era lo que Lynn Margulis estaba proponiendo. Y finalmente, uno de los problemas ciertamente de la teoría era que Lynn Margulis proponía más de 20 eventos endosimbióticos para explicar el origen de los plásticos. De manera que había una serie de factores intelectuales, de prejuicios científicos, de incapacidad de la comunidad para entender una idea que parecía tan radical. Ahora, al mismo tiempo, se empezaban a acumular con una rapidez extraordinaria las evidencias a favor de las ideas de Lynn Margulis. Por ejemplo, en la siguiente imagen ven ustedes lo que ahora sabemos que era central y que es el hecho de que los cloroplastos poseen DNA y se reproducen como bacterias. Y Lynn Margulis específicamente hizo la predicción de que el DNA de los cloroplastos y de las cianobacterias o de organismos como Procloron, que es un grupo que divirió muy rápido de las cianobacterias. Tenían que ser homólogos, es decir, hacían predicciones muy concretas. En segundo lugar, como se ve en la siguiente imagen, las mitocondrias también poseen DNA, también se reproducen como bacterias. Y esto, desde luego, que para Lynn Margulis era un ejemplo de que, como se ve en la siguiente imagen, la compartamentalización del ciclo de Krebs en el interior de las mitocondrias reflejaba que descendían de bacterias que ya eran capaces de tener un ciclo de Krebs. De manera que, en ese sentido, la idea fue prosperando cada vez más. He mencionado los argumentos en contra de las teorías de Lynn Margulis, pero también, como se ve en la siguiente imagen, hay una serie de puntos que apoyaban y solamente podían ser explicados mediante la idea de la endosindiosis. Uno, había una herencia ya detectada citoplásmica de mitocondrias y cloroplastos, es decir, no vemos mitosis ni en cloroplastos ni en mitocondrias. En segundo lugar, hay una doble membrana de mitocondrias y cloroplastos, que es perfectamente congruente con la idea de que, en realidad, son bacterias, son procariontes que entraron a vivir en una suerte de vesículas de otros procariontes hasta convertirse en los eucariontes como tales. En tercer lugar, está la reproducción binaria, como si fueran una Escherichia coli, de mitocondrias y cloroplastos. Existen homólogos de vida libre de mitocondrias y cloroplastos, es decir, tengo bacterias que son prácticamente como un cloroplasto, como una mitocondria. Y, finalmente, en quinto lugar, hay una herencia no mendeliana en los cilios trasplantados de espiroquetas, perdón, de paramecios, que para Lynn Margulis era una demostración del origen en espiroquetas de los cilios eucariontes. Ahora, ¿qué es lo que lleva a que ella proponga una idea tan radical? ¿Cuáles eran las condiciones que permitían el desarrollo de esta teoría? Bueno, como se ve, perdón, en la siguiente imagen, en la década de los 60, cuando Lynn Margulis propone su teoría, había cambiado radicalmente la atmósfera intelectual y científica en los Estados Unidos. En primer lugar, se habían modificado las políticas de financiamiento de la investigación científica. Se daba muchísimo dinero del gobierno federal hacia las universidades para promover la ciencia. Esto se traduce en un crecimiento del aparato científico educativo. De hecho, se crean departamentos de biología, de bioquímica, etcétera, en cantidades notables. Y en tercer lugar, las ciencias planetarias se empiezan a desarrollar enormemente gracias hacia la NASA. Y esto es especialmente importante porque, desde luego, que la NASA preocupaban los otros planetas del sistema solar, pero en la medida que conozcamos los otros planetas, vamos a entender más qué es lo que pasó con el nuestro. Y como se ve en la siguiente imagen, lo que había ocurrido es que hacia la década de los 60, había ya una nueva visión del planeta. En primer lugar, originalmente partiendo de los planetólogos, de físicos como Beckner, como Marshall, se empieza a reconocer sin ningún problema el que los microorganismos están provocando cambios geológicos, cambian el tipo de gases que se liberan a la atmósfera. Y en segundo lugar, se extendió el registro paleontológico al precámbrico temprano. Es decir, la gente se dio cuenta que los fósiles de procariontes eran mucho más antiguos que los de eucariontes y que en realidad este registro fósil comienza prácticamente unos pocos miles de años, pocas centenas de años, de millones de años después de que la Tierra se ha formado. Esto fue absolutamente fascinante. Lynn Margulis lo entendió muy bien. Y como se ve en la siguiente imagen, en 1970, Lynn Margulis va a publicar su primer libro que se llama The Origin of Eucaryotic Cells, El Origen de las Células Eucariontes, que es una auténtica obra maestra que discute no solo la evolución procarionte y el origen de las células eucariontes, sino también la interacción muy, muy compleja que hay entre la biosfera y el planeta mismo. Es decir, empieza a desarrollarse la idea de una biología planetaria. De manera que lo que va a ocurrir en contraste con sus colegas es que mientras muchos están pensando en que hay que ver hacia el interior de las células para entender el ribosoma, la replicación del DNA, la síntesis de proteínas, Lynn Margulis prefiere ver hacia afuera y entender la evolución, la evolución de las células en su contexto adecuado en el tiempo y en el espacio. Y esto, desde luego, va a tener unos efectos enormes. Al mismo tiempo, claro, la biología sigue avanzando y como se ve en la siguiente imagen, se descubren que hay patógenos, bacterias que invaden, las que ven ustedes aquí adentro de las vesículas, que invaden, por ejemplo, eucariontes como las amibas. Y en muy pocos años, en muy poco tiempo, tres o cuatro años, estos patógenos se convierten en simbiontes. De manera que al estudiarlos, la gente se percata, como se ve en la siguiente imagen, de que los endosimbiontes y los parásitos intracelulares pierden aprender rasgos metabólicos, tienden a perder estructuras neutralizantes y evidentemente esto es exactamente lo mismo que vemos también en los simbiontes iniciales. Y las pérdidas secundarias generalmente conducen a asociaciones espaciales, genéticas y metabólicas extraordinariamente estrechas entre las especies involucradas. Es decir, una vez que se establece una endosimbiosis, es muy difícil que esta endosimbiosis se pueda revertir. Con todo esto en mente, Lynn Margulies va a publicar en 1981, 11 años después, otro libro también extraordinario, como ven en la siguiente imagen, un libro que se va a llamar Symbiosis en Cell Devolution. Y a mí me gusta contar mucho una anécdota personal que consiste en la lectura de ese libro cuando estaba yo en Barcelona, de profesor invitado. El libro llegó al correo a la universidad, me avisaron de él, a las 11 de la mañana tenía yo ya el libro, y el libro lo estaba yo terminando de leer a las 12 de la noche, el verano, en un jardín, de lo maravillosamente escrito que está el libro. Bueno, Lynn en realidad, en ese libro, como se ve en la siguiente imagen, lo que hace es proponer que, si se fijan en el panel del lado izquierdo, la idea original era que se acumulan mutaciones poco a poco, y estas mutaciones van permitiendo que aparezcan distintos tipos de bacterias, después de un fitoflagelado ancestral que seguimos sin identificar. Este fitoflagelado ancestral va a dar origen por pérdida de fotosíntesis a los hongos, a los animales, a algunos protistas, y por mantenimiento de la fotosíntesis a las plantas verdes y a los protistas fotosintéticos. Lynn Margulis, no, Lynn se opone a esta idea y ella dice, no, lo que vamos a tener es el origen de la vida, como ven del lado derecho, la diversificación de las bacterias en un grupo diverso de organismos con distintas habilidades metabólicas, la asociación endosimbiótica de estas bacterias, y a partir de ahí ya los cinco reinos eucariontes como tales. Y lo que ella propone es más bien, en lugar de que el árbol se esté separando, que las ramas se estén separando como en el lado izquierdo, ella está proponiendo que las puntas de las ramas se pueden unir. Y déjenme poner un ejemplo gráfico muy claro. En la siguiente imagen ustedes pueden ver un árbol sin el follaje, un árbol que ha perdido todas las hojas. Y esta es la metáfora que siempre usamos con todas las ventajas y con todas las desventajas para explicar la evolución biológica. Las especies, los grupos se van separando cada vez más entre sí. Y lo que Lynn Margulis propone en realidad, como se ve en la siguiente imagen, es la idea, como ven del lado, sobre todo muy visible del lado derecho, como las ramas se separan, pero luego se pueden encontrar y se pueden fusionar. Y esto es exactamente la idea básica de la endosimbiosis, que nosotros vamos a tener grupos biológicos que se van a ir separando de esta manera. Hay otro punto que es absolutamente fascinante, que refleja esta visión realmente extraordinaria que tenía Lynn Margulis de la biosfera. Si ustedes se fijan en la siguiente imagen, evidentemente lo que separa a los procariontes y a los eucariontes a nivel anatómico, a nivel morfológico, es la presencia de cuando menos una membrana nuclear en los eucariontes y la ausencia de membranas nucleares en los procariontes. Pero si nos fijamos en su fisiología, como se ve en la siguiente imagen, descubrimos algo que es extraordinariamente interesante, y es que todos los eucariontes somos aerobios obligados. Los eucariontes no podemos prescindir del oxígeno. Ustedes podrían decir, bueno, las levaduras cuando están fermentando el vino, cuando están fermentando la cerveza, viven en condiciones anaerobias. Sí, pero en esas condiciones los eucariontes necesitamos de ácidos grasos insaturados que se forman en condiciones aerobias, mientras que en los procariontes ven ustedes que hay desde anaerobios obligados a facultativos, a microaerofílicos, a aerobios obligados. Es decir, tenemos toda una gama de respuesta, como se ve en la siguiente imagen, hacia mayores concentraciones de oxígeno que reflejan que en realidad los procariontes, las bacterias, las arqueas, son un grupo que fue creciendo cuando iba aumentando la concentración de oxígeno en la atmósfera. Ahora, ¿qué tiene que ver el oxígeno con la aparición de una membrana nuclear, que es lo que separa a los eucariontes de los procariontes? Como ven ustedes en la siguiente imagen, en realidad la membrana nuclear es una estructura perfectamente definida. No tenemos dudas de su existencia, está muy claramente definida, allí la ven. Pero la membrana nuclear, se dan cuenta que es parte de lo que llamamos el retículo endoplasmico, es resultado de esta invaginación de la membrana eucarionte. Las mitocondrias y los cloroplastos están en vesículas al interior de la célula, como por ejemplo las monedas que traigo en la bolsa del pantalón, no están adentro del pantalón, sino en una invaginación de la superficie del pantalón, que es lo que llamamos bolsa, pero la membrana nuclear claramente es una estructura anatómica, funcional, fisiológica, genética, perfectamente discernible, pero es resultado de una invaginación. Una invaginación de este tipo requiere, evidentemente, de membranas flexibles y resistentes. Vámonos a ver las membranas en la siguiente imagen. Si ustedes se fijan, podemos tener membranas muy viscosas, en donde los ácidos grasos están estrechamente conectados entre sí, muy, muy cercanos entre sí. Hay fuerzas de Van der Waals que los hacen muy estables, pero hay membranas muy fluidas, como las de los eucariontes, en donde tenemos la patita levantada del ácido graso, porque ahí tenemos un doble enlace y esto rigidiza la molécula, le quita restricciones de movimiento. Bueno, lo que ocurre en este caso es que obviamente las membranas van a estar más separadas entre sí, los lípidos, perdón, están más separados entre sí. Esto los hace más fluidos, pero al mismo tiempo los hace más frágiles. Bueno, la solución evolutiva es absolutamente fascinante, como se ve en la siguiente imagen, porque lo que ocurrió fue que se desarrolla el colesterol y el colesterol, se dan cuenta cómo se inserta entre los lípidos y fosfolípidos de las membranas. La bolita roja que ven ustedes ahí corresponde al grupo hidroxilo, que es un grupo extraordinariamente polar, que le gusta mucho el agua, y se dan cuenta que el resto de la molécula del colesterol está rigidizando, está estabilizando los ácidos grasos, pero al mismo tiempo la fluidez permanece. Es decir, el colesterol es crítico para que aparezcan membranas celulares como las eucariontes. Vamos a ver qué pasa con el colesterol en la siguiente imagen. El colesterol se sintetiza, sería el compuesto número 6 en esta gráfica. El colesterol se sintetiza a partir del escualeno. Y si ustedes se dan cuenta, hay 1, 2, 3, 4 reacciones de oxidación entre el 1 y el 2, el 3 y el 4, el 4 y el 5 y el 5 y el 6, que requieren de oxígeno libre. El colesterol no podía haber aparecido hasta que no hubo oxígeno libre en la tierra primitiva. De tal manera que lo que Lynn Margulis está haciendo, como se ve en la siguiente imagen, es darse cuenta que esta evolución de la biosfera por endosimbiosis se va a ver profundamente afectada y va a afectar claramente el desarrollo de la atmósfera. Con lo cual, en realidad, Lynn Margulis está ligando de una manera muy estrecha la evolución celular con la evolución geoquímica de la tierra. Ahora, he mencionado, como se ve en la siguiente imagen, que la membrana nuclear en realidad es una invaginación anatómica, funcional, eontogénicamente. Es una invaginación del retículo endoplásmico, pero es una unidad perfectamente discernible. En la siguiente imagen ven ustedes cómo uno puede distinguir las estructuras como la envoltura nuclear, la membrana nuclear interna, puede uno distinguir el espacio perinuclear, los poros nucleares, la lámina, que es una serie de proteínas que están de color verde en esta imagen, al interior del núcleo. Y durante mucho tiempo hubo la duda de dónde provenían estas estructuras, pero ahora nos damos cuenta, como se ve en la siguiente imagen, cuando comparamos secuencias, que algunas de estas estructuras en realidad tienen su origen en las arqueas, lo cual ya era un indicador de que en realidad el núcleo citoplasma pudo haber sido una arquea. Hay otras procariontes, como Gemnata oscuriglóbulus, que ven en la siguiente imagen, que tiene la capacidad de formar membranas internas muy complicadas. Esto es una bacteria, no es una arquea, pero ven ustedes que parece tener un núcleo en el interior. Y esto, pues simplemente, como decía Lynn Margulies, nos habla de la capacidad enorme que tienen los procariontes para desarrollar sistemas endomembranales extraordinariamente complejos. He mencionado las arqueas y todos ustedes saben seguramente que desde 1977, como se ve en la siguiente imagen, nos dimos cuenta, gracias al trabajo de Carl Walsh y George Fox, que los procariontes se pueden dividir en arqueas y bacterias. Hubo durante mucho tiempo un debate para saber cuáles de estas dos formas eran más antiguas. Peter Gogarten estableció junto con el grupo japonés de Iwabe que el fenotipo más antiguo son las bacterias y que las arqueas tienen, comparten una serie de propiedades con los eucariontes. Y esta idea se ha venido a corroborar, como se ve en la siguiente imagen, gracias al descubrimiento, a la caracterización de lo que llamamos las bacterias Asgard, que es un grupo de arqueas, no bacterias, sino arqueas, Asgard, que fueron descubiertas en troneras submarinas cerca de Escandinavia. Están aquí pintadas de color artificial algunas bacterias. Y ven ustedes cómo Asgard, las arqueas, extienden tentáculos, rodean bacterias, y esto permite el establecimiento de una simbiosis extraordinariamente estrecha, a tal punto que, como se ve en la siguiente imagen, hoy en día creemos que, en realidad, fueron las bacterias Asgard, los hospederos iniciales de lo que sería eventualmente una mitocondria, y esto lo creemos en función del tipo de sistema sendomembranal, de un tipo de protoactina, de profilina, que encontramos en las Asgard, y que apunta que efectivamente es así como esa es la naturaleza inicial del hospedero. Ahora, algo de lo que nunca se habla, y es una pena, pero que es fascinante, es que si nos fijamos en la mitocondria, resulta que la mitocondria, por provenir de bacterias, debería tener rasgos moleculares típicos de bacterias, por ejemplo, las DNA polimerasas o las RNA polimerasas, pero con solo una excepción que es bastante bien conocida, en realidad, la polimerasa, la DNA polimerasa y la RNA polimerasa de las mitocondrias es homóloga a las de los virus, a las de virus como el fago T7, lo cual significa, como se ve en la siguiente imagen, que la endosimbiosis debe haber sido extraordinariamente compleja. El organismo que dio origen a la mitocondria seguramente ya estaba infectado por un virus que se quedó allí y hubo un desplazamiento, una sustitución de las polimerasas y de otras moléculas. Bueno, esto nos permite entender de una manera muy, muy razonable el origen de las mitocondrias del nucleocitoplasma, pero tiene también consecuencias que Lynn Margulis decidió explorar con mucho detalle en términos de la taxonomía de la biosfera. Y como pueden ver en la siguiente imagen, Lynn Margulis se propuso modificar la taxonomía tradicional que dividía a los seres vivos en plantas y animales para decir, no, en realidad, la endosimbiosis es congruente con la idea de los cinco reinos, con la idea de que hay un reino ancestral, el reino de los monera, de donde salen los distintos componentes de los prototistas o protistas por endosimbiosis y de aquí van a divergir los ancestros de plantas, de animales y de hongos sin ninguna dificultad. Ahora, algo que Lynn Margulis insistía mucho es en la idea de tener presente las necesidades de los alumnos. Y es cierto que podemos dividir en muchos tipos de grupos, de reinos, de subreinos, de dominios, etcétera, a los seres vivos, pero Lynn insistía con toda razón en que la idea de los cinco reinos tiene un valor didáctico extraordinario. Ahora, ¿qué significan los prototistas? Bueno, es un reino en el que Lynn insistió mucho y que no pegó la idea, hay que decirlo, salvo en algunos cuantos seguidores, pero la idea es que los prototistas están formados por eucariontes unicelulares y sus descendientes inmediatos. Vamos a ver, por ejemplo, una demostración clara en el siguiente organismo que es clamidomonas. Clamidomonas es un alga unicelular, tiene un cloroplasto con forma de copa, tiene una mancha óptica de color rojo, eso lo entendemos muy bien, y por ser un eucarionte unicelular uno diría que es un protista, pero si ustedes se fijan en la siguiente imagen, verán que Gonium en realidad es una colonia de cuatro clamidomonas, Pandorín es una colonia de muchos más eucariontes, muchos más clamidomonas, y Volbox es una colonia extraordinariamente compleja, y lo que Lynn Marlouis decía es, bueno, ¿dónde trazamos la frontera que divide a estos grupos de organismos? No se puede, entonces dijo, bueno, pues vamos a llamarlos prototista para que sea el eucarionte ancestral y sus descendientes inmediatos. Y esa es la idea que ella va a proponer y va a desarrollar en los años 70 en un libro absolutamente maravilloso, el Five Kingdoms, que se ve en la siguiente imagen, que es un libro que realmente tiene un valor didáctico enorme, enorme. Hay ejemplos de diagnosis de muchas especies, la justificación en términos de lo que ella propone para la creación de fronteras entre cinco reinos, y justo cuando el libro estaba convirtiéndose en un libro extraordinariamente popular, Carl Walsh y George Fox publican, como se ve en la siguiente imagen, la demostración de que a nivel molecular uno puede reconocer no dos reinos, no cinco reinos, sino tres, lo que llamaron dominios, en donde ven ustedes el grupo de las bacterias del lado derecho, el grupo de las arqueas, ambos de ambos procariontes, y en la parte superior el núcleo citoplasma eucarionte. Y si ustedes se fijan, van a ver en la siguiente imagen cómo en realidad los cloroplastos y las cianobacterias pertenecen a la misma rama, y las mitocondrias y las proteobacterias como Escherichia coli están muy juntas. Yo estaba de visita en el laboratorio de Lynn Margulis, habido a dar unas conferencias, y cuando se publicó esto, se lo comenté a Lynn y le dije, mira, aquí ya está la demostración de que tu teoría es correcta. Y Lynn Margulis, que era muy buena amiga, sin el menor asomo de arrogancia, me dijo, no, mi teoría ya estaba probada, mi teoría ya realmente estaba demostrada. Y tenía razón, porque lo que Lynn estaba diciendo es que el buen biólogo, la buena evolucionista, no se fijan en un solo rasgo, sino en una serie de marcadores evolutivos compartidos. Y todo indica, ya había muchos rasgos de tipo anatómico, funcional, ecológico, etcétera, que demostraban que eucariontes y procariontes es una división central y que las mitocondrias descendían de proteobacterias y los cloroplastos de cianobacterias. Pero ese comentario de Lynn también refleja una separación muy dolorosa, muy terrible, que se dio en la biología, como se ve en la siguiente imagen, en donde lo que ocurrió fue una confrontación muy desafortunada entre dos puntos de vista que en realidad eran complementarios. Lynn Margulis sostenía que para tener una idea clara de la evolución y la sistemática había que estudiar al organismo, y Carl Woz decía, conozcamos las moléculas. No es que una idea sea mejor que otra, es que son absolutamente complementarias, pero hubo un choque de personalidades, hubo una diferencia muy fuerte entre ambos puntos de vista, y eso dio lugar a una serie de antagonismos que yo creo que ahora empezamos a superar. Lynn Margulis intentó subsanar esas diferencias y publicó, como se ve en la siguiente imagen, otro libro que ya no era Five Kingdoms, sino Kingdoms and Domains, en donde intentó reconciliar la taxonomía, las filogenias moleculares y la historia natural de los seres vivos, pero desafortunadamente no lo logró. Ahora, hay una serie de mitos que conviene rápidamente mencionar. Hay gente que dice que Lynn Margulis desvirtúa los mecanismos mendelianos, y bueno, simplemente ella lo que hace es demostrar que hay otros mecanismos que no son necesariamente mendelianos. Por ejemplo, en la siguiente imagen, ven ustedes cómo la transmisión de simbiontes se puede garantizar cuando nace una ternera y la vaca madre inmediatamente le empieza a lamer. Eso no es un acto de amor maternal, eso es simplemente una forma de estar transmitiendo los simbiontes, sin los cuales la ternerita no va a poder subsistir. Cuando una coneja da luz, cambia la naturaleza del excremento, se vuelve muy líquido y en ese excremento se bañan las crías, se infectan en el sentido más estricto del término, se infectan de la microbiota que la coneja madre tiene en el tracto digestivo y de esta manera los adquieren. En el caso de las termitas, bueno, lo que pasa es que las termitas obreras defecan, juegan su ano en la boca de las pupas, defecan sobre ellas y de esta manera las infectan con bacterias y protistas sin las cuales no podrían digerir la madera. Y ven ustedes en el cuadro inferior del lado derecho unas estructuras que en realidad son núcleos rodeados de distintas estructuras de colores más intensos, que son bacterias perinucleares que están en torno a la membrana nuclear de una amíba que se llama Pelomyxapalustris, que se ve en la siguiente imagen, en donde ven ustedes como estén allí constantes. El otro punto es que la gente a veces se pregunta si la endosimbiosis contradice la selección natural y la respuesta es para nada. Vamos a ver en la siguiente imagen como al igual que la conjugación, al igual que el sexo meiótico seguido de fertilización, la endosimbiosis es un mecanismo combinatorial de cambio evolutivo, es decir, es un mecanismo que me genera variabilidad genética adicional. Dos, cuando se adquiere un genes o genomas en términos endosimbióticos, es por azar, no es que de repente un organismo diga, órale, vamos a volvernos simbiontes. No, no, es por azar y eso es independiente de las ventajas evolutivas que puede conferir a los organismos en un ambiente específico y finalmente no hay que olvidar, y esto lo hemos discutido con mucho detalle, mi amigo Juli Peretó y yo en estos dos artículos que están citados abajo, finalmente los rasgos biológicos que se adquieren por endosimbiosis, los cloroplastos, las mitocondrias, descienden de organismos que tenían toda una historia evolutiva previa que estaba definida por los filtros de la selección natural. Ahora, si entendemos esto, de inmediato la pregunta natural que se ocurre es, ¿y cuál fue el origen de esa tercer simbiosis en la que Lynn Margulis insistió tanto? Como se ve en la siguiente imagen, acuérdense que ella sostenía que las espiroquetas habían dado origen a los cilios y aquí hay que cobrar conciencia de un mecanismo de los cuales rara vez hablamos los biólogos, pero que es absolutamente sensacional y para entender esa herencia de los cilios vamos a fijarnos en la siguiente imagen en un organismo que todos ustedes conocen, que son los paramecia. Los paramecia todos los hemos visto al microscopio, son organismos que tienen un orificio oral, son protistas esencialmente heterótrofos, aunque algunos pueden tener una enorme cantidad de algas unicelulares viviendo como simbiontes y ven ustedes la enorme, enorme cantidad de cilios que los rodean. Bueno, eso es un organismo que conocemos muy bien. Fue descrito por Joblot, como se ve en la siguiente imagen, imagen desde 1718 y sean ustedes cuenta que son dibujos espléndidos en donde se ve claramente la alineación, la orientación que tienen los cilios. Cuando hacemos el corte de esos cilios, cuando los buscamos, como se ve en la siguiente imagen, en términos de su ultraestructura, sabemos que los cilios o flagelos eucariontes, como también algunos les llaman, están formados por el axonema, donde hay una serie de proteínas y en el interior están los famosos microtúbulos con la estructura 9 más 2. Eso se inserta en la membrana plasmática de los eucariontes y abajo está el cuerpo basal. Resulta que si nos fijamos en los microtúbulos centrales, pues vemos ahí proteínas, sobre todo la tubulina, la tubulina, de tubulina alfa, tubulina beta, la dineína, que es una proteína que une a estos microtúbulos, etcétera. Y en los años 50 hubo un genetista estadounidense absolutamente extraordinario, Tracy Sonneburn, que se ve en la siguiente imagen, con el que llegó a trabajar a ser un postdoc, una microbióloga francesa notabilísima, Janine Baison, que empezó a trabajar con él. Hicieron experimentos absolutamente extraordinarios con los cilios y estos experimentos están resumidos en la siguiente imagen. Lo que ellos hicieron fue, ven ustedes cómo los cilios en un paramecio están apuntando todos en una dirección, pero lo que ellos hacían eran cortes de la cutícula de los paramecios, invertían la cutícula, la cosían. Los paramecios sobrevivían a esta cirugía, no crean que había muchos muertos que digamos, y el resultado era lo que ellos llamaban un paramecio mutante. Mutante simplemente por darle un nombre. Lo que ellos estaban logrando en realidad, como se ve en la siguiente imagen, era un paramecio normal, un paramecio no operado, pues se dan cuenta que se va reproduciendo en una, dos, tres, n generaciones, y los cilios todos apuntan en la misma dirección. Pero, ¿qué pasa si ahora yo opero a un paramecio, invierto la dirección de los cilios? ¿Qué es lo que ustedes esperarían? Lo que la genética mendeliana me dice, lo que la genética convencional me dice, es que el paramecio se tendría que revertir hacia la estructura original. Pues resulta que no. Como se ve en la siguiente imagen, resulta que al reproducirse los paramecios operados, se reproducía ese rasgo de una manera sorprendente. Es decir, como ven en la siguiente imagen, los paramecia, a los que se les ha invertido la, a los que se les ha invertido la, la orientación de los cilios, se están reproduciendo, manteniendo esa orientación. Esto, para Lynn Margulis y para sus contemporáneos, era un indicador de que había material genético en el cuerpo basal de los cilios. Es decir, que los cilios tenían un sistema genético independiente, independiente del núcleo, un sistema de herencia mendeliana, si lo quieren ver así. Este tipo de experimentos para Lynn Margulis eran un indicador del origen por simbiosis de los cilios. Pero en realidad, ahora sabemos que lo que representan es un tipo de herencia que los biólogos estudiamos y enseñamos muy poco, como se ve en la siguiente imagen, que es lo que llamamos la herencia estructural, donde puede haber herencia sin la participación de ácidos nucleicos. Es decir, los microtúbulos, los centriolos, se pueden dividir y al dividirse, pues se convierten en los centrosomas de donde va a salir el uso mitótico. Pero aquí no hay ácidos nucleicos que estén participando. Vamos a ver la siguiente imagen para ver un ejemplo de esta herencia estructural con la que todos ustedes familiarizados, están familiarizados. Pero vamos a comenzar con las células que se acaban de replicar, que están en telofase y citocinesis o citoquinesis. Se dan ustedes cuenta que se puede ver perfectamente bien, sin ninguna dificultad, los centriolos y se dan cuenta que son uno solo, uno solo por célula. Ahora, vámonos al primer dibujo de esta serie. Se dan cuenta que en la interfase, lo primero que ocurre es que los centriolos se duplican. Se duplican. Se están donde teníamos una pareja de centriolos, ahora vamos a tener dos parejas de centriolos. Y se duplican sin necesidad de que haya ácidos nucleicos. Después pasamos a la profase, ven ustedes cómo se desplazan los centriolos, se forma el uso mitótico, se duplican los cromosomas, lo podemos entender, son con DNA y se separan y ya está. Pero se dan cuenta que aquí hay otra duplicación que todos hemos aprendido desde la secundaria y la hemos aprendido sin pensar en que es una duplicación, una herencia estructural sin la participación de ácidos nucleicos. Como se ve en la siguiente imagen, lo que ha insistido mucho, insistió mucho, ya falleció lamentablemente, Janine Baison, es que no solo tenemos herencia estructural en los centriolos, lo que explica los resultados que Lynn estaba malinterpretando junto con muchos de sus colegas sobre la herencia de las posiciones de los centriolos, pero esto es equivalente, dice Baison, a la multiplicación que vemos de los priones en la famosa enfermedad de las vacas locas. Es decir, la herencia estructural es un tipo de herencia que los biólogos tenemos que explicar, que desarrollar, que entender, porque además, como se ve en la siguiente imagen, no es tan rara como uno la pudiera suponer. En los protistas se da más de lo que uno se imagina. Y hay trabajos clásicos que desarrolló Jennings en el siglo, sobre todo los desarrolló en el siglo XIX, usando un protista que se llama Diflugia Corona, que es un protista con esta exocubierta, que pueden ver en la siguiente imagen. Y pueden ver ustedes cómo tiene una serie de dientecillos en la parte oral, la concha, lo llaman en francés, Jennings, y pueden ver cómo estos dientecillos se cortan. Y habiéndolos cortados, que es lo que ocurre, pero bueno, que el protista crece sin esos dientecillos. Es decir, tenemos aquí otro ejemplo en protistas de herencia estructural. Ahora, esto no lo conoció Lynn Margulis, no, no se entendía el fenómeno, era un fenómeno que permanecía en las márgenes del conocimiento biológico. Y Lynn Margulis, como ustedes saben, insistió siempre, como se ve en la siguiente imagen, insistió en que había una relación evolutiva entre espiroquetas y movilidad de eucarionte. Y la pregunta es que nos hemos hecho sus amigos, sus colegas, sus alumnos, es ¿por qué insistió Lynn Margulis en la relación evolutiva entre espiroquetas y movilidad de eucarionte? Bueno, pues porque ella conocía muy bien los protistas y como se ve en la siguiente imagen, sabía que había muchos protistas que dependen de la asociación simbiótica de espiroquetas. Aquí ven un protista que vive en el tracto digestivo de los, de las termitas. Está, como se ve en la siguiente imagen, en la parte posterior, en lo que equivaldría al recto de los protistas, hay un movimiento peristáltico que está expulsando el material de desecho. los protistas se están literando literalmente nadando en sentido contrario a la corriente del excremento y si uno ve la superficie, la cutícula de estos protistas como se ve en la siguiente imagen, lo que uno ve es que se mueven todos al azar de manera coordinada. Uno podría pensar que son cilios, pero como se ha demostrado desde hace mucho tiempo y Lynn Margulis fue de las que precisamente lo demostró, cuando uno observa como se ve en la siguiente imagen, la cutícula se da una cuenta que son exosimbiontes, que es mixotrichia es el nombre del protista, que tienen esta especie de repisita donde descansan unas bacterias y de ahí salen unas espiroquetas, es decir, lo que mueve a mixotrichia no son cilios, son espiroquetas y en la siguiente imagen que es un esquema de este dibujo, ven ustedes la enorme, enorme cantidad de procalantes que son responsables de la movilidad de los autistas. Algo que Lynn Margulis insistía muchísimo como se ve en la siguiente imagen es en que uno ve modificaciones morfológicas en las espiroquetas que permiten este movimiento. El dibujo, el panel del lado derecho corresponde a un axonema, ven ustedes allí el cilio con el cuerpo basal y una radícula y Lynn Margulis decía, bueno, estos son estructuras homólogas a lo que estamos viendo en las espiroquetas, las dos del lado izquierdo que se han modificado en el curso de la evolución. Bueno, en realidad se trata de estructuras análogas y no homólogas. Pero fue esta convicción de la importancia del estudio de los protistas lo que llevó a Lynn Margulis a coeditar como se ve en la siguiente imagen un libro absolutamente maravilloso, el Handbook of Prototista, donde ella intentó con varios colegas resumir todo lo que sabíamos de protistas, que es el grupo más diverso y menos estudiado que tenemos en la biosfera. Ella se dio cuenta con una enorme rapidez que la extraordinaria diversidad biológica de los protistas es resultado de procesos de pérdida y ganancia de los simbiontes y que permiten entender cómo se fue definiendo la mitosis y la meiosis a lo largo del precámbrico. Lynn estaba muy contenta con este libro y decidió hacer una tercera edición de su libro. Ella llamaba una tercera edición para muchos de nosotros iba a ser un libro nuevo y estaba escribiendo un libro que aparece en la siguiente imagen que se llamaba Symbiogenetics, el origen de las células mitosis de comunidades bacterianas en el proterozoico. Ella decía que a la cuarta edición en realidad les digo para muchos de nosotros a quienes nos hizo el honor de darnos a revisar el manuscrito se trataba realmente de un libro nuevo. Ella estaba trabajando en este libro cuando desafortunadamente falleció muy rápidamente, repentinamente, no tuvo una agonía larga, aventurosamente y finalmente Lin, como se ve en esta siguiente y última diapositiva, muere en el 2011, pero la herencia que nos deja es una herencia absolutamente portentosa, portentosa porque se dan ustedes cuenta que cambia por completo el sentido simplista con el que la gente había mal interpretado el darwinismo para insistir en que es necesario ver a los seres vivos, a todas las especies como grupos que están interaccionando entre sí. Y esto es básicamente lo que yo les quería contar Thalía, Víctor y los que nos estén escuchando. Muchísimas gracias, muchísimas gracias doctor Antonio Lascano por esta interesantísima charla que nos deja pues verdaderamente iluminados al respecto de esta del desarrollo de esta teoría debo decir que tenemos una muy buena concurrencia para esta charla virtual pues nos están escuchando numerosos estudiantes de escuelas de distintas escuelas nacionales preparatorias de centros de estudios de bachilleratos incluso personas de la autónoma de Benito Juárez por allí alguien dejó su saludo de Valencia que es alumno precisamente de Julie Peretto entonces tenemos esta concurrencia que efectivamente tiene también mucho interés y que bueno les decimos a ellos que podemos pasar un par de las preguntas que tengan al doctor Lascano doctor me permite comenzar con alguna por supuesto podemos entonces por ejemplo acudir a esta que nos plantea Jesús Escobar Jaeas en Facebook que nos pregunta si actualmente hay un trabajo mayor entre la visión de ver a los organismos o la visión de ver las moléculas de Huesa para explicar la evolución entiendo que quizá está preguntando a respecto de si ahora hemos alcanzado un equilibrio entre ambas perspectivas o está el campo sesgado hacia alguna de las dos esa es muy buena pregunta y yo lo que les respondería a Jesús Escobar es que con el desarrollo de la genómica estamos empezando a superar esa brecha porque ciertamente lo que Wows y Fox hicieron fue fijarse en una sola molécula y fue utilísimo eso pero cuando para el caso de los organismos para el caso de los virus es distinto ahí sigue siendo muy útil fijarnos en una sola molécula que esté conservada que esté universalmente distribuida pero para el caso de los genomas ahora nos damos cuenta que la interacción entre distintas partes del genoma distintas partes distintos genes es lo que finalmente va a permitir entender los ciclos de vida la biología del organismo completo yo diría que en la genómica y en especial en la genómica comparada está la esperanza de que superemos una brecha que muchos pensamos que nunca se debió haberse dado eran personalidades muy distintas y no hay que olvidar que la ciencia la hacen hombres y mujeres de adeveras con virtudes con tensiones con defectos con simpatías con antipatías etcétera yo creo que hay que entenderlo en ese desde esa óptica pero yo creo que los dos tenían razón ok gracias doctor por esta respuesta pasamos a una pregunta que nos hace Daida Hernández también en Facebook les recordamos a la audiencia que también nos está viendo en YouTube que podemos estar también pendientes de sus preguntas pero particularmente esta ella alguna de la preparatoria 5 pregunta si para ver estos organismos solo se puede por el microscopio o hay otra forma de qué manera estudiamos estos procesos bueno se ven si han caractereis se han descrito por el microscopio y déjenme decirle Daida que yo le tengo una admiración extraordinaria pero de verdad extraordinaria a los a las personas que desde la época de Liebenhuk en realidad antes porque el el microscopio lo inventa Galileo es algo que simplemente es un telescopio al revés es algo que a veces se nos olvida cuando uno ve los dibujos que ellos hacían de los microorganismos y las estructuras yo me quedo azorado porque digo cuántas horas con qué paciencia no vieron esas estructuras uno ve por ejemplo los dibujos de Ernest de Ernest Heckel y son deslumbrantes deslumbrantes no sólo en la belleza en la precisión y en la abstracción sino también en la descripción tan extraordinaria sólo los podemos ver por microscopio claro hay muchos tipos de microscopía podemos ahora tener microscopios que permiten verlos con un detalle enorme y si ver un organismo un protista vivo al microscopio es extraordinario mis amigos que lo hacen con el microscopio electrónico como Emanuel Javó ella está en Bélgica o Andinol en Harvard bueno ya fue alumna de Andinol bueno verdaderamente esos me dejan a mí sorprendido ahora una cosa es verlos y otra cosa es detectar su presencia porque ahora podemos hacer metagenómica y con sondas moleculares detectarlos del medio ambiente y esto puede ser muy útil si una persona está infectada por un protista patógeno rápidamente viendo las secuencias podemos saber qué protista es y no esperarnos hasta que lo cultivemos si efectivamente los astrónomos que apuntan sus lentes al espacio ven un universo y quienes apuntan sus lentes al mundo microscópico ven también un universo completamente por explorar gracias por esta respuesta doctor nos pregunta Adrián Medel en Facebook si si hay bueno si nos puede contar más sobre trabajos que haya sobre este tema en México ya usted nos hablaba de un investigador mexicano que bueno León Cáceres el doctor León Cáceres que introducía pero qué más podemos encontrar protistas hay mucha gente que los estudia la primera persona que me viene a la mente porque es un amigo muy querido y hace un trabajo esplendido es el doctor Diego González Halfen y su equipo que está en el Instituto de Fisiología Celular que él tiene esta combinación muy armoniosa entre la parte molecular y la parte ecológica hay colegas en Baja California que estudian bueno hay mucha gente que estudie protistas pero en en la Facultad de Ciencias tenemos este laboratorios enteros que están dedicados a ello pero en México igual que en el resto del mundo lo debo decir todavía hay un desbalance porque la gente estudia sobre todo protistas como tripanosoma amibas los que son patógenos y la diversidad natural de los protistas no patógenos están muy poco estudiadas lo cual es una pena sí doctor pasamos a un par de preguntas más que tenemos por acá por ejemplo nos ay se me acaba de ir aquí está Benjamín Villasana se me leyeron la mente pregunta si existe evidencia experimental de la endosimbiosis como mecanismo del origen de organismos complejos habría que preguntar a qué se refiere con organismos complejos pero quizá podemos parafrasearlo pensando en en otros organismos que usted no haya mencionado en su charla los animales los animales miren y además esta es una historia bonita porque reivindica los métodos tradicionales que a veces nos olvidamos de ellos Heckel que conocía muy bien a los organismos en realidad se tienen los protistas cuando cuando flagelados y de ahí surgen los animales ahora que tenemos el genoma completamente secuenciado de cuando flagelados de bastantes cuando flagelados nos damos cuenta de la enorme cantidad de genes homólogos que tenemos los animales con los cuando flagelados entonces ahí podemos rastrear muy claramente una línea equivalente a la de clamidomonas por ejemplo con volbox donde tenemos estadios intermedios Doctor pasando a un par de preguntas un poco más especializadas nos pregunta Joel Segura si usted mencionó que la duplicación de centriolos se da sin intervención del material genético pero él pregunta la información para generar los centriolos se encuentra en el ADN y si acaso hay genes que activen esa duplicación Esa es una pregunta espléndida espléndida de verdad a ver si la tubulina está codificada por genes tubulina alfabeta que es la duplicación está codificada en el DNA de las células incluso una forma de tubulina la encontramos ya codificada en el DNA de las ASGAR de eso no tenemos duda pero en el momento en que los centriolos están siempre déjenme ver si así están siempre en 45 grados en el momento en que se duplican se da la duplicación siempre en 45 grados y aunque hay RNA en estos centriolos sabemos tenemos la certeza que es un RNA estructural no replicativo esto es equivalente otra vez a los priones no se olviden que a Pusiner le dieron el premio Nobel por encontrar la multiplicación de los priones entonces en biología en realidad hay varios ejemplos la mayoría no estudiados de esta herencia estructural en donde no está interviniendo bueno el la pareja de centriolos que está en 45 grados promueve la polimerización de la tubulina y esto es lo que promueve la multiplicación en el mismo tema de la herencia estructural doctor Eduardo Ferrer bueno agradece por la charla y pregunta si usted estaría de acuerdo con el planteamiento de investigadoras como Eva y Abolonca que dicen que la herencia estructural es un tipo de herencia epigenética sí y no o sea me parece que es muy correcto reconocerlo como algo en donde la epigenética interviene pero eso es una es una explicación insuficiente y eso lo mismo a la misma que Abolonca lo dice ahora para ir cerrando con un par de preguntas ya no tan especializadas Brian García también en Facebook nos pregunta si la endosimbiosis o el estudio de ella ha ayudado a la medicina si hay casos donde se haya utilizado sí y de una manera clarísima yo recuerdo haber visto hace muchos años en el laboratorio de Lynn Margulis me recuerdo que ella tenía una diapositiva que estaba preparando para una conferencia en donde tenía el perfil de una figura humana y tenía marcados los sitios en donde tenemos una microbiota que es esencial las narices los oídos los ojos la boca las mucosas de los órganos sexuales en las axilas etcétera y platicamos un poco sobre esa figura y dijo bueno pues es ver a los seres vivos y su microbiota hoy en día la medicina reconoce sin ninguna duda más bien hay muchas preguntas abiertas pero reconoce el papel de la microbiota en la situación de salud de hecho de hecho si ustedes se fijan hace unos cuantos años se empezaron a poner de moda los trasplantes de excremento para curar intentar curar en algunos casos con éxito algunas algunos padecimientos algunas infecciones ahora sabemos que el desplazamiento de la microbiota normal por microbiota patógena puede matar a un paciente y que es importante que se recupere de alguna manera la microbiota original hay que tener cuidado porque por ejemplo hay cepas de escherichia coli que tienen islotes en el DNA donde se codifican para una substancia que activa células cancerosas entonces no es nada más saber ahí te va este trasplante de excremento sino que uno tiene que estar seguro de que no no hay un problema de contagio y de hecho no he visto el artículo original eso lo debo decir rápidamente pero me comentaron hace un par de meses de dos o tres pacientes que habían recibido trasplantes de excremento y habían adquirido COVID-19 se salvaron pero es algo que efectivamente puede ocurrir si habría que estar efectivamente con el ojo atento y doctor yo creo que podemos terminar esta ronda perdón no de simbiosis sino de endosimbiosis claro en algunos tipos de cáncer lo que uno ve es que las mitocondrias se liberan entre comillas del control del núcleo y en algunos tipos de cánceres las mitocondrias se empiezan a multiplicar de manera desenfrenada fantástico gracias por esa adición le cuento doctor que yo creo que quizá podemos cerrar esta ronda de preguntas y la charla con esta que nos hace Mayra Gómez que puede ser muy global efectivamente ella agradece por la plática y pregunta qué tan importante entonces podemos decir que es la herencia estructural para el fenómeno evolutivo no lo sabemos no lo sabemos digo heredar correctamente los los hilios en su posición adecuada es ciertamente central pero es un fenómeno muy poco estudiado se quedó como una de esas curiosidades del siglo 19 la gente se olvidó de ella y no es ahora empezamos a cobrar conciencia gracias al trabajo de Ranin Beison que murió desafortunadamente hace un par de años tres años algo así los priones serían un ejemplo muy concreto de el interés que hemos recobrado pero bien a bien no se ha no se ha estudiado lo que yo creo que es importante es no pensar que la herencia mendeliana la herencia dependiente de ácidos nucleicos esté en oposición con la herencia estructural sino que es simplemente una forma adicional de herencia que poco a poco vamos comprendiendo fantástico pues ahí dejamos entonces este campo abierto de investigación para que tal vez las las personas los asistentes que están ahora preguntando al respecto quizá ellos también les toque darnos conocimiento nuevo sobre ello con esto entonces terminamos esta esta charla agradecemos una vez más al doctor Antonio Lascano Araujo por esta muy interesante charla y por el tiempo que nos concede para las preguntas que nos encontramos se mantiene activa muchísimas gracias Thalia muchísimas gracias Víctor por supuesto muchas gracias a usted doctor agradecemos también enormemente a las personas que facilitan esta transmisión tanto en el Museo de la Luz como en la SECTEI la divulgación general de divulgación de la ciencia y terminamos invitando a todas y a todos a bueno a que se asumen a la exposición virtual evolución genes y ambiente en la página del Museo de la Luz museodelaluz.nam.mx y a que también puedan echarle un ojo a las siguientes charlas que tenemos en este mismo ciclo el siguiente miércoles a las 5 me toca decir pero espero que no suene a un auto comercial porque toca una que me tocará dar a mí formas de ser diferente al respecto de aspectos teóricos sobre la variación y la evolución bueno con esto entonces cerramos agradecemos muchísimo a todas y todos que estuvieron con nosotros hasta luego abiertos abiertos a Gracias.